Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad No dudes, allí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado Los dos Si no en aquella capilla Donde juramos Allí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Búscame donde veas Huellas, huellas de mi llanto Donde nunca imagines Donde nunca imagines Que estuve allí Si no me encuentras Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más Huellas de ti De ti Búscame donde veas Huellas, huellas de mi llanto Las huellas de mi llanto Donde nunca imagines Que estuve allí Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti De ti Si no me encuentras No pienses Después de ti Que estuve allí Gracias.